Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema del empleo. Cuando vamos a aplicar para una plaza de trabajo, no solamente es importante prestar atención en los documentos, sino también en nuestra presentación y lo que vamos a decir. Para conocer algunos tips para entrevistas de trabajo, veamos la siguiente entrevista que mi compañera Cristabel Alvarado nos preparó. Gracias, Katra. Yo me encuentro por acá. Me he movilizado hasta las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua y me encuentro acompañada de la licenciada Anadía. Ella es responsable de la Bolsa de Empleo de la UPOLI. Gracias por recibirnos, licenciada. Gracias a ustedes. Cuéntenos cómo debemos de prepararnos para una entrevista de trabajo. Bueno, es bien fácil. Número uno, estar preparado en la vestimenta, la imagen que uno va a proyectar a la empresa que uno va a aplicar. No llevar perfumes o joyas muy extravagantes ni muy llamativas. Recordemos que es una buena impresión la que queremos dar. Y principalmente les recomiendo a las mujeres no llevar ni escotes muy resaltados ni minifaldas. Porque si no, entonces se va a desconcentrar el entrevistador. Número dos, ir preparados con información de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchachos o muchachas o señores que van a la entrevista y no saben a qué se dedica, ni qué hacen, ni qué venden. Entonces, número uno, entrar a la página web de todas las empresas. O sea, imperdonable que no sepan a qué se dedica la empresa. Saber cuáles son los valores de la empresa, saber cuál es la misión y visión de esa empresa, a qué se dedican, ¿no? De forma general. Número tres, saber a qué puesto están aplicando. Si no lo saben, pues investigar. ¿Qué actitudes debemos de tener al momento de una entrevista de trabajo? Muy positiva y amigable con el entrevistador. ¿Por qué digo esto? Porque ha ocurrido de que personas muy inteligentes, muy capacitadas, ¿verdad? Con capacidad de análisis, planificación, muy, muy capacitadas, se ponen tan nerviosas que demuestran una inseguridad. Y por ese pequeño detalle no son contratados. Entonces, seguridad, ser amable, ¿verdad? Con la persona, cordial. Si te dicen sentate, sentate, no te quedes de pie. Si te dan la mano, das la mano. No importa si hombre o mujer. Ya, porque hay reglas básicas de cordialidad. Si uno llega, saluda. Sencillo. Si uno sale, se despide. Y hay gente, pues, que pierde eso. Y eso es un punto a favor o en contra. ¿Cuáles serían los principales errores que se cometen en el momento de una entrevista de trabajo que limitan las posibilidades de las personas postulantes? Por ejemplo, si ponen en el currículum que saben Excel avanzado, es que lo saben. Hay personas que lo ponen y no lo saben. O dicen que lo recibieron, pero no se acuerdan de nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y dos, que entregan el currículum desordenado. Número dos, no están concentrados en las preguntas que le hacen al entrevistador. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué es lo que hacías en el trabajo anterior? Y responden con el nombre del puesto. Ah, yo era cajero. Ok, pero ¿qué hacías? Entonces, hay que concentrarse en las preguntas que le hacen. Número tres, pierden el objetivo de la entrevista. El objetivo de una entrevista es que al final te contraten, te seleccionen contratado. Pierden el objetivo cuando comienzan a preguntar cosas fuera de la entrevista. Algo importante es cómo debemos de preparar o realizar nuestro currículo de vida. ¿Cómo debe de ser este documento para presentar? El currículum actualmente debe ser, preferiblemente, de una hoja. Máximo dos. Hay que sintetizar, pero no obviar lo importante. Entonces, yo recomiendo poner únicamente lo básico. Cédula, correo, número de teléfono, número de celular y dirección domiciliar. Luego va el perfil laboral, que es básicamente cuál es tu objetivo, cuál es tu misión, hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer. Luego vienen las experiencias y, por último, referencias personales y laborales. Gracias, licenciado, por habernos regalado estos tips de cómo prepararnos para una entrevista de trabajo y poder estar actualizados con esta parte de lo que es la búsqueda de un empleo y cómo poder enfrentar esta situación de manera positiva y poder alcanzar ese propósito como es un empleo. Muchas gracias. Nuevamente, regresamos al set con Katherine. Con esta entrevista damos por finalizado el programa del día de hoy sábado, esperando que la información que le brindamos le haya sido de utilidad y también hayan tomado algunas recomendaciones. También deseamos que este 2015 llegue a usted esa entrevista de trabajo o esa oportunidad de empleo que tanto ha esperado. Exactamente, Katherine, porque como dicen, hay que iniciar con pie derecho el año y llenarnos de mucha actitud positiva. Les deseamos nosotras desde acá también que tengan mucho éxito en su próxima búsqueda de empleo y en su próxima entrevista, pero también les instamos a que emprendan su propio negocio y puedan también autoemplearse o crear empleo para otras personas. Y exactamente de eso, Cristabel, hablaremos el día de mañana. Conoceremos historias de personas que han emprendido su propio negocio y dado empleos a otras. También conoceremos algo muy importante, cuáles son las actitudes que debemos de tener tanto el empleado como el empleador para tener un ambiente laboral agradable. Recuerde, y antes de despedirnos, les invitamos a que nos deje su opinión y comentario por nuestra página de Facebook o por el correo. Y si usted no ha visto alguno de los programas, los invitamos a que nos visite por el canal de YouTube Hablemos Un Rato. Fue un gusto haber estado hoy sábado con ustedes. Se despide Katherine Estrada. Y Cristabel Alvarado recordándoles siempre su cita mañana domingo a las 11 y 30 de la mañana, siempre aquí por Canal 10. ¡Suscríbete!